Encender la pasión, cuanáticos vibrando y le entreguen emoción A quien ameja que en tu espacio encontrará Fútbol americano que tu vida encenderá Nunca tú te verás, solo tú te verás Ritual en el pueblo y en el sur Con Ben, Rottisberger obligado a ganar Vienen de perder a Denver y hay que recuperar el paso Cincinnati, espanta con la dupla Carson, Palmer, Chad, Johnson ¿Cuántos bailes nos esperan hoy? Bienvenidos al Ritual de Fe Ritual de Fe Ritual de Fe le llenará tu corazón